¡Suscríbete al canal! ¡Se me va a estropear el peinado! Ven conmigo y ninguno de los dos se mojará. Y ahora un regalo para los ojos, la espectacular y fantástica modelo, la sirena... ¡Crisy! Atravesará por los aires el mundo acuático para mostrarnos a todo su peinado fashion de sirena. Si de verdad crees que todos quieren verme el peinado nuevo... ¡Ah! Y en el agua tenemos a nuestra modelo, la sirena, ¡Crisy! Mostrándonos el último grito en peinados acuáticos. ¡Es el peinado pasado por agua!